Una mujer despechada, la pareja sentimental, dicen algunas versiones no oficiales en este momento que están corriendo versiones pues para confundir la opinión pública sobre lo que ocurrió aquí, bueno pues que habría sido la pareja sentimental del propietario, supuesto presunto empresario de Cancún, pero pues de esto no hay todavía nada oficial, la fiscalía ciertamente lo que se ha dicho oficialmente, la fiscalía general del estado está investigando, así dicen, las causas de este siniestro, como señalamos ocurrió hoy en la madrugada a primeras horas del sábado, ahí dice carpeta de investigación, asegurado y ahí tiene un número de la carpeta, totalmente destruido, según se dice esto estaba por ser inaugurado, este fin de semana aparentemente estaban flamantes estos sillones que fue el único que salvó, además salvo algunos que si se quemaron en esta parte como podemos ver, bueno pues, es curioso pero en aquella otra torre tuvo recientemente lugar un asesinato brutal en marzo de un conductor de Uber que apareció muerto dentro de una maleta en el municipio de Progreso y que fue asesinado precisamente allí a un lado, como que esta zona se está convirtiendo en un lugar de alta incidencia delictiva, de violentos actos criminales, esto definitivamente no lo pudo haber hecho solo una mujer, de haber tenido apoyo de alguien, un profesional fue el que, el que realizó este, este crimen, este ataque, no cabe la menor duda, esto no es obra a mano de aprendices o de novatos o de una mujer despechada.